Buenas, soy Marcos Sequeiros y vengo a contaros cuál fue mi mejor temporada a nivel profesional. Fue la temporada 98-99 con el Atlético de Madrid B en segunda división. Esa temporada veníamos de haber hecho una temporada buena manteniendo la categoría y manteniendo un gran número de jugadores para tener un bloque sólido en esa categoría. En la entidad fue un año convulso porque deportivamente no fue bueno y en ese año cesaron el entrado del primer equipo y ascendieron a Carlos Aguiar para tomar la renda del primer equipo. Estuvieron alternando muchos jugadores del filial con el primer equipo y yo por edad si subía, ya que tenía 25 años, no podía volver a bajar. Entonces decidieron que me quedase en el filial. Eso me ayudó, entre comillas, a centrarme en el filial. El cargo de Carlos Aguiar lo cogió Zambrano, que me dio muchísima confianza y gracias a eso logré ser el máximo goleador de la segunda división con 25 goles junto con Cataña. Casi todos los que en ese año estuvimos en el filial y destacamos al final de temporada nos vendieron y sacaron un buen dinero que actualmente me imagino que hubiese sido diferente porque en vez de apostar deportivamente por nosotros, pues decidieron sacar dinero por ello. Y al año siguiente fue cuando desgraciadamente bajó el Atlético de Madrid a segunda división. Entonces, bueno. Y nada, esa fue mi mejor temporada, lo que conllevó a una venta a la Unión Deportiva de Las Palmas y al año siguiente ascendimos con Las Palmas a primera división, que es un objetivo que siempre ellos habían tenido en mente. Así que nada, ese es mi breve resumen de esa temporada. Un abrazo fuerte a todos los de Fútbol Carroza.